No quisiera vivir con el alcohol, ni tampoco morir bebiendo el alcohol Si me muero en bebidas del alcohol, sería una muerte tan fatal ¿Quién sabe Dios del cielo? No me puede perdonar ¿Qué consejo puedo dar a mis hijos? ¿Ay qué camino seguirán? ¡Ay pobrecito de ellos! Ser una infelicidad Deja de beber amigo, regresa a tu hogar Sus hijos desesperados, se ponen a llorar Deja de gastar en las cantinas, eso te hace daño Deja de beber amigo, ese maldito licor Deja de gastar en las cantinas, eso te hace daño Deja de beber amigo, ese maldito licor Tú cuando estás bebiendo te despreocupas de tu hogar Su madre abraza a sus hijos y se pone a lamentar Deja de gastar en las cantinas, eso te hace daño Deja de beber amigo, ese maldito licor Deja de gastar en las cantinas, eso te hace daño Deja de beber amigo, ese maldito licor Deja de beber amigo, ese maldito licor